Las últimas vacaciones. Y fue en ese momento único, irrepetible, en la última hora de aquella tarde de verano, cuando el migaja, Bolombo y yo, con nuestros flamantes pantalones largos, sudando la gota gorda, miramos la calle Canelones, la odiada frontera. Allí, allí, allí. El cielo del crepúsculo tenía un extraño color rojizo, como si el sol moribundo hubiese detenido su caída para observarnos, igual que los vecinos del barrio. Estábamos muertos de miedo. No podíamos movernos. Nuestras piernas parecían haberse convertido en piedra. Tan cerca, tan lejos estaban los paseantes con sus trajes impecables, las luces de las vidrieras que se encendían y el rumor de los coches. Y nosotros, auténticos nabos clavados en la acera sin atinar a nada. Entonces sucedió. Bolombo, con su voz acatarrada, comenzó. ¡Epa! No tan rápido. Sí, más despacio. Yo ya me perdí. Vamos, abuelo, otra vez. Empiece de nuevo. Está bien, está bien, gurises. Dejen que termine de armar este cigarro y pueda invocar los recuerdos. A ver. Dicen que los viejos vivimos en el pasado. Mentira, mentira. Es exactamente al revés. El pasado pelea, trompada limpia contra el olvido, en lo más profundo de nuestras tripas. Reviven nuestras ropas, gestos, miradas, formas de peinarnos o de caminar, cuando hablamos y cuando callamos, porque los silencios son, muchas veces, más poderosos que mil voces. Ahora, en el medio de esta rueda, me pongo de pie sin necesidad del bastón. Mi espalda se endereza. No se quiebra mi voz. Ya no soy esclavo de los achaques. Con todo el aire de mis cansados fuelles, canto. Yumbambé, yumbambé, tintincas cabeles, corazones ardientes, rebrillan estrellas, menean culeros. Son estrofas hechas de sueños y penas. Estrofas mágicas que resucitan mi barrio con sus calles de adoquines. Pelotas hechas de papeles y medias viejas. Trompos y rayuelas. Señoras chismosas de boliches. Zaguanes que escondían besos furtivos. Patios cubiertos de madreselvas que olían a creolina y balcones donde colgaban de sus barandas racimos de tambores para que tata Dios bendijese las lonjas antes de cada llamada. Contaban que, acodado en el estaño, un poeta pardo levantó su copa de grapa y dijo que en mi barrio, vecino del mar, las olas chocaban sobre las rocas y murallones, elevando a una llovizna blanca que el viento rebelde peinaba, enviándola hacia el repecho, y esa espuma era la sonrisa de una morena cimbreante. Y canto otra vez, con dolor y furia, por aquellos días irrecuperables. Yumbambé, yumbambé, tintín cascabeles, nostalgia de fuego y luna, quejido de marimba, picardías de masacallas. En cada esquina, junto al cordón de la vereda, se encienden fogatas invocadas por mi canto. Puedo imaginar que el humo forma lentamente figuras. Son fantasmas en zapatillas y con pantalones a rayas que bajan de las nubes, templan las lonjas, fuego, ajo y saliva, en los cordones. Ríen, toman sus palos, ajustan sus talís y comienzan a caminar por el empedrado, balanceándose, repicando, repicando, repicando. Al principio éramos cuatro hermanos de crianza. En mi gaja, que vivía en la calle particular, tenía la piel color aceituna, las orejas grandes como platos y las motas siempre paradas. Su mamá, doña Setembrina, me curó de un mal de ojo rezándole tres noches seguidas con velas amarillas al negrito del pastoreo. Bolombo parecía hecho de puro carbón. Era el más alto de todos. Gran amasador de la guinda, soñaba con jugar de entre ala en primera. Su tía abuela, doña Esperanza, todos los viernes santos, tapaba los espejos con sábanas mojadas con agua de claveles, porque decía que se podía ver a Mandinga cabalgando sobre su caballo, que olía a mortaja y azufre en busca de almas. Pan rayado, en cambio, era como la contracara de Bolombo. Flacucho, piel café, caminaba arrastrando los pies, colgando los brazos y siempre estaba enfermo. Hasta que un otoño muy húmedo, la fiebre se lo llevaron. Su padrastro, don Primitivo Urbano, que vivía en el 28 y trabajaba de canillita, nos prohibió terminantemente que lloráramos porque los varones no lloran. Nos decía que cuando salieran las comparsas, él volaría con sus alas blancas y su tamborcito de chocolate entre los estandartes y banderas. Por eso quedamos tres, el migaja, Bolombo y yo, más unidos que hermanos de la misma sangre. ¿Qué significaban las vacaciones para nosotros? ¡Ah, la libertad! Como si nos quitaran una cadena pesada y larga. El vuelo loco de las metas caseras sobre los descampados anunciaban el fin del frío. No más buzos, bufandas, mocos rebeldes o sabañones. No más escuela, moñas apretadas ni penitencias. Adiós zapatos, bienvenidas zapatillas. No más encierros en la pieza del conventillo, tapados con frazadas y primus para calentarnos. No más idas a la cama temprano. El mismo mar parecía renacer. En esos días, las aguas llegaban hasta la calle Gonzalo Ramírez y las venerábamos domingueando por la rambla, tratando de imitar las piruetas de las toninas. En la playa éramos piratas hidalgos. En los entreveros del campito, campeones olímpicos. Y cuando llegaban a fin de año las guerras de agua, ¡mamma mía! Nos convertíamos en disciplinados soldados que hacíamos retroceder a puro baldazos a las huestes invasoras de las catacumbas, de Palermo y del medio mundo. Era en ese tiempo de araganería total cuando íbamos de paseo al centro. A nuestras madres les gustaba mirar vidrieras tanto como el radioteatro de Carlos Norton. Nos obligaban a acompañarlas. Las tiendas, los biógrafos, los cafés, las confiterías, las señoras con sus vestidos floreados y los hombres con sus ambos de hilo liviano y gachos gardelianos. Todo parecía sereno, apacible, casi alegre. Pero, ¿quieren la justa? Aquello era lo único que no nos gustaba de las vacaciones. A ninguno de los tres. Preferíamos que nos dieran aceite de ricino. La calle Canelones era una frontera que nos separaba de un territorio del que no éramos parte. El centro no tenía eso que nos hacía querer al barrio como una parte de nosotros mismos. Una vez recuerdo que miramos por los cristales de la confitería china y vimos en los rostros de los parroquianos una expresión agria, mezcla de lástima y rechazo. Los tres sentimos lo mismo, la vergüenza de quien no ha hecho nada malo ni ridículo. Por eso tratábamos de evitar ir hasta allí con excusas que no sé si nuestras madres creían. Claro, nada es para siempre. Llegó el día en que nos teníamos que poner los pantalones largos. En esa época no existía la adolescencia. Se era niño u hombre. Nada de términos medios. Uno se volvía adulto, aceptaba lo que significaba y se acabó. Así de simple. Se terminaron las pavadas. Crecer para nosotros no fue tan solo los pelos que comenzaron a salirlos en la cara o ya saben dónde, sino también un zarpullido deseado y temido que se extendía desde las plantas de los pies hasta la punta de la nariz. A mí me llegó como una revelación el día que miré sin querer por la puerta entreabierta de la pieza 6 del conventillo. Allí estaba la queca, la hija mayor del colchonero, medio desnuda, inclinada sobre una palangana con una piedra pomes en la mano. El biombo había caído y nunca olvidaré su silueta de perfil. Aquella piel suave color membrillo, sus labios gruesos y carnosos, sus tetas pequeñas y firmes como melones, el chapoteo del agua, el aroma caramelo que flotaba en el aire, igual que un sueño. ¿Saben algo? Cuando a un varón la familia lo autorizaba a ponerse los pantalones largos, se hacía una ceremonia. Como teníamos más o menos la misma edad en mi gaja, Bolombo y yo, nos volvimos hombres al mismo tiempo. En verano, en tiempo de vacaciones. A doña Esperanza se le cayeron unas lágrimas cuando nos vio. Don Primitivo Urbano nos dio un fuerte abrazo a cada uno sin decir palabra alguna. Por primera vez no estábamos contentos con la llegada del calor y la libertad. Las vacaciones ya no representaban lo mismo. Algo había cambiado irremediablemente y sabíamos, más por intuición que por razón, que no alcanzaba con llevar los pantalones largos. Aún nos faltaba la prueba definitiva para ser totalmente hombres. Fue por eso que decidimos hacer lo que más nos costaba, ir al centro, aunque esta vez solos. Salimos los tres decididos después de una siesta sabatina y comenzamos a caminar cuesta arriba por la calle Minas. Nos parecía que cientos de ojos nos observaban desde los balcones y azoteas. El barrio quería saber si al fin éramos hombres. Ninguno de nosotros hablaba. Íbamos despacio. Cada paso nos alejaba más y más de la seguridad, de las certezas de lo previsible. Podías oír el latido acelerado de nuestros corazones. Respirábamos con dificultad hasta que nos frenamos de golpe y en ese momento único, irrepetible, en la última hora de aquella tarde de verano, en migaja, bolombo y yo, con nuestros flamantes pantalones largos, sudando la gota gorda, miramos la calle Canelones, la odiada frontera. Allí, allí, allí. El cielo del crepúsculo tenía un extraño color rojizo, como si el sol moribundo hubiese detenido su caída para observarnos, igual que los vecinos del barrio. Estábamos muertos de miedo. No podíamos movernos. Nuestras piernas parecían haberse convertido en piedra. Tan cerca y tan lejos estaban los paseantes con sus trajes impecables, las luces de las vidrieras que se encendían y el rumor de los coches. Y nosotros, auténticos nabos, clavados en la acera sin atinar a nada. Entonces sucedió. Bolombo, con su voz acatarrada, comenzó a cantar. Yumbambé, yumbambé, tintín cascabeles, corazones ardientes, rebrillan estrellas, menean culeros. Fue la señal que esperábamos y nos pusimos a cantar con él, los tres hermanos de crianza, inseparables, unidos en las buenas y en las malas. Atravesamos la calle Canelones hacia las sombras acechantes del centro. No sabíamos lo que nos esperaba. No importaba. Ninguno lo dijo, pero sabíamos íntimamente que eran nuestras últimas vacaciones.